Una gran convocatoria tuvo la primera versión de la corrida Glorias Navales organizada por la Municipalidad de Santo Domingo, ya que participaron deportistas provenientes de las provincias de San Antonio, Milipilla y Santiago, quienes recorrieron 8 kilómetros para 5 categorías divididas en escolares, juveniles, todo competidor, señor y fuerzas armadas, tanto para damas como para varones. La idea del alcalde Fernando Rodríguez Larraín es que esta corrida se pueda mantener con el tiempo. Por una parte es celebrar estos 130 años de aniversario de las Glorias Navales y por otra parte promover y propiciar todo lo que es el deporte en nuestra comuna. Para eso hoy día contamos con un recorrido de 8 kilómetros donde tuvimos más de alrededor de 80 inscritos corriendo, entre ellos inclusive nuestro gobernador marítimo, así que muy contento por la respuesta, es un recorrido a través del balneario y poblaciones y esperamos, bueno, esta es la primera vez que lo hacemos y esperamos mantenerlo en el tiempo. La competencia fue producida por Salvador Plas y los 8 kilómetros contemplaron el paso por la carretera de la Fruta, Avenida Santa Teresa de los Andes, Teniente Cruz Martínez, Griselda, Avenida Litoral para llegar a la meta a un costado de la municipalidad. En varones, el primero en llegar fue Andrés Hidalgo de la Prefectura Aeropolicial de Carabineros. La corrida fue fantástica, me gustó haber corrido acá, hace tiempo que no corría, llevaba como tres meses lesionado y aparecí hoy y lo bueno que gané. Y dar gracias a mi nuevo entrenador que tengo, que se llama Pepe Herrera, gracias a él anduve bien hoy día. Y agradecer a todos los participantes que fue muy buena la competencia. En tanto, la competencia en damas fue ganada por Silvia González, quien dio a conocer su impresión de la carrera. Bueno, el circuito ya lo conocía por el mapa que habían hecho cuando hicieron la difusión del evento. Y antes de venir ya sabía que el circuito era entretenido, bastante duro, sí. O sea, igual había que estar un poco preparado para venir a correr acá, pero bien bonito. O sea, igual el día no hubo un día caluroso, pero por la fecha igual nos tocó un día agradable. Otro de los competidores fue Ramón Aguirre, quien destacó la importancia de estas competencias para que todos puedan hacer deportes. Bueno, ya he corrido antes, en el verano una corrida por la playa, pero este fue mucho mejor, fue mucho más fuerte. Había combinado subidas con rectas, entonces estuvo bien fuerte. Es lástima que el día lo acompañó mucho, yo creo que hubiera llegado más gente, pero estuvo excelente, muy bueno. Felicito a la municipalidad, la gente lo organizó y ojalá que lo siga haciendo porque es bueno para acá, para la gente que corre. Uno de los participantes de la corrida dedicada a las glorias navales fue el mismo representante de la Armada en San Antonio, el gobernador marítimo Rodolfo Stey, quien finalmente fue el encargado de entregar los premios a las diferentes categorías.